Esto es una cosa de estar lleno totalmente de ambulancia. Fíjense cómo están las cosas. Las personas, bueno, por esta cosa que ocurre, ¿no? El cambio de política hacia el socialismo. Las personas mayores están muy mal, sienten muy decaídas porque tienen mucha presión social. Realmente fíjense usted que, bueno, que por ejemplo, pongo un ejemplo rápido. En la calle, bueno, las personas jóvenes, bueno, se quieren llevar a las personas mayores por delante. Realmente no existe ni un respeto, ni en el metro, ni en el supermercado, no existe un respeto. Porque todo esto ocurre porque realmente, porque le dan prioridad al joven, porque el joven de 18 años es el que vota y, claro, no conoce la trayectoria desgraciada del Partido Socialista. Entonces, por eso ocurre lo que ocurre. Estoy aquí en Madrid, en este hospital, bueno, haciendo este reportaje y realmente es impresionante. Fíjense usted cómo salen y entran ambulancias. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Yo comunico todo cívicamente, no tengo ningún deseo de hacer mal, sino de comunicar el bien para que se puedan evitar las cosas. Entonces, regresar a España, lo que es España, el respeto hacia las personas mayores. Que los profesores siempre son mayores, ¿verdad? Que los que te enseñan siempre son mayores, porque una persona joven no puede enseñar porque está empezando la vida. Eso se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si usted quiere buscarlo, se quiere buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez en todas las redes sociales. Agregando Contraterrorismo, Proyecto Unional por la Paz del Medio Verendo, Proyecto de Defensa de la Iglesia Católica, Evangelios, Biografía Imparables y Denuncio Interior por Robo de Osier. Y también ponga Carlos Acosta Suárez, Policía Nacional. Todo esto lo pone por separado, por favor. Gracias por eso. Yo... 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 Yo...